El mundo tiene sed En especial aquellos que permanecen en el frente de batalla luchando contra las consecuencias del pasar de un enemigo invisible y al parecer omnipresente Les llaman héroes, pero poderes no tienen Humanos hechos de carne y hueso, que con sus manos, su conocimiento y sacrificio, anhelan llegar a casa después de largas jornadas de lucha Todo el personal de salud que al siguiente día es llamado a ayudar a los que lo necesitan Dejando el temor que invade el alma y con la incertidumbre de no saber si por su labor perderán la batalla Ponen en riesgo a sus seres queridos, los cuales desean verlos de vuelta pero que con miedo los reciben sin siquiera un abrazo poder darles A pesar de su lucha diaria, parte de nuestra sociedad continúa ciega y sin ver la realidad dominada por su egoísmo e ignorancia Por eso hoy, nosotros, el coro de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud Nos unimos en esta obra, con un grito de ánimo y aliento, apoyando la labor del personal de salud Para que unidos, cuidemos de nosotros mismos y sumemos fuerzas contra un mismo enemigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!